¿Estás presentando al invitado? Sí, bueno, hemos tenido un programa así por pedacitos, ahí vamos avanzando de a poco. Sí, estaba presentando a nuestro invitado, a Manuel Riesco, Maño Riesco para los amigos, y viejo, amigo nuestro, no por los viejos, sino por los años que nos conocemos. Sí, por los viejos también. Y yo soy malo para la presentación formal, pero ingeniero de la Chile, yo creo que era economista, era un compañero, sí, pero yo creo que además era economista. Es que efectivamente la Chile tuvo un postgrado de economía. En economía, o sea, después de la ingeniería hiciste un postgrado en economía. Así que ese es nuestro invitado de hoy, tenemos muchas preguntas para hacerle, y por supuesto que además las preguntas que puedan llegar, que tenga la gente que está acá en el umbral, también se las haremos a nuestro amigo Manuel. Así que bienvenido. Bueno, yo les agradezco mucho realmente, además es un placer estar realmente en Chamego, y en un lugar tan bonito. Manuel, yo leyendo ahí tu trayectoria, que es muy larga, muy intensa, muy entretenida, por lo más muy variada, diversa, me enteré que fuiste el dirigente estudiantil. Claro. Fuiste vicepresidente de la fecha. De la fecha. Y además fue un periodo muy hermoso, porque fue el año 71, y nosotros fuimos elegidos en octubre del 70, inmediatamente después de la elección presidencial, y nos tocó el 71 y 72. Así que fue realmente una fecha muy comprometida con el gobierno, y también metida en todo el conflicto que había en ese momento, pero realmente fue una cosa muy hermosa. Yo quería aprovecharme de eso para preguntarte tu mirada del movimiento estudiantil que emergió con mucha fuerza el año pasado con los dirigentes, la problemática estudiantil, el financiamiento universitario. Tú has estado apoyando fuertemente las propuestas que nos ha elaborado la CONFECH. Entonces, ¿cómo ves la situación actual y esta emergencia, este surgimiento del movimiento estudiantil? Mira, lo primero yo creo es, aprovechando tu pregunta anterior, decir que este es lejos el movimiento estudiantil más grande de la historia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó el movimiento de los 60, y por lo tanto nos tocó la reforma del 67 en la Católica, en Valparaíso, y después del 68 en la Chile, y después todo el movimiento en alza, y fue realmente muy grande, donde lo principal fue, y el inicio, el movimiento en la Universidad Técnica del Estado. Bueno, pero este movimiento es muchísimo más grande. ¿Más grande en qué sentido? ¿Más masivo o lo que demandan? Mira, es mucho más masivo, en primer lugar. Involucra a los secundarios. Involucra también con mucho mayor fuerza, como dices, a los secundarios y también a los profesores, y también a los académicos en la calle, porque en ese momento también los académicos participaron, pero más bien al interior de los establecimientos. En cambio, aquí los rectores están ahí en primera fila. Entonces, ahora, lo interesante es que el otro movimiento fue, como decía la violeta párrafa, ¿no es cierto?, la levadura que levantó toda la gran ola de movilización que culminó en las grandes obras que se realizaron en el gobierno del presidente Allende. Y lo interesante es que un movimiento mucho más pequeño que este generó aquella enorme movilización y esas grandes transformaciones. Ahora, la perspectiva, por lo tanto, de este movimiento yo creo que es una perspectiva muy grande, porque la verdad de las cosas es que hasta ahora se han metido los estudiantes, pero los trabajadores todavía no se han metido, y el pueblo en general siempre se mete al final, porque ellos saben que los palos más duros les llegan a ellos, entonces siempre dejan que otros entrenan. Yo escuché al expresidente Lagos decir que aquí la cacerola soba más fuerte en Ñuñoa que en las poblaciones, porque ellos habían arreglado el problema de las poblaciones, él se le había quedado un poquito atrás la clase media, que sí habían hecho crecer mucho. La verdad de las cosas es que si uno se toma un Transantiago a las 6 de la tarde y pasa dos horas para andar 15 cuadros, a la mitad de lo que se demoraría caminando, y después le quedan otras dos horas para llegar a la casa, y a la mañana siguiente lo mismo. El ambiente que se vive adentro de ese bus es una cosa de una tensión tremenda. Bueno, a propósito de que mencionaste a Lagos, tú has hecho varios estudios, columna y opinión con respecto al CAE, que ha sido muy demoradora, muy fuerte, muy contundente. ¿Cuál es tu mirada con la perspectiva del tiempo de lo que fue el CAE? ¿Efectivamente fue diseñado para la ganancia de los bancos? ¿Se equivocó la consultación? ¿Qué hay detrás, más allá del tecnicismo de esa implementación del sistema CAE? Bueno, de partida refleja la idea esta de hacer todo en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Entonces, como la medida de lo posible era dar más plata para responder a los pingüinos y para responder a las movilizaciones que había en ese momento, entonces, pero la única manera de dar plata era como subsidio a la demanda, que es lo mismo que se ha hecho ahora. Bueno, todo el mundo dice no, los rectores dicen no, hay que reforzar las instituciones y entregar dinero a la educación pública, pero ellos entregan más dinero como respuesta, pero por supuesto la desvían hacia el subsidio a la demanda. Y el subsidio a la demanda, el CAE, por ejemplo, que significaba un subsidio en el cual se gastaba un tercio del presupuesto de este año para educación superior, un tercio del presupuesto iba al CAE. Bueno, y el CAE, en definitiva, terminaba en manos básicamente de tres instituciones privadas, todas de recutación un poco dudosa. Bueno, hay una, por ejemplo, que el rector lo murió quemado de una forma espantosa mientras él cometía un crimen y era el rector de la universidad que recibe más CAE que ninguna otra. Entonces imagínate, además refleja de parte de los tecnócratas de los gobiernos de entonces que ni siquiera saben hacer su oficio, porque fíjate tú, que, bueno, yo no sé, esto realmente habría que investigarlo más, porque el CAE significaba que ellos le daban a los bancos la mitad del dinero para que los bancos lo prestaran, pero resulta que además de eso le pagaban un sobreprecio, como una especie de comisión, y el sobreprecio llegó a ser del 40% de la parte que ellos le aportaban, porque la aportaban recomprando, entonces la recompraban con un sobreprecio del 40%. Bueno, y este gobierno, curiosamente, como son empresarios con empresarios, dijeron, oye, no, y bajaron eso a menos, alrededor del 15%. Entonces toda la diferencia entre 40 y 15, bueno, se la llevaban los bancos, pero simplemente por ineptitud de los que negociaban. Tú fuiste parte de la comisión asesora presidencial para la revolución pingüina. Efectivamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahí había una mirada neoliberal y el único, el negrito de Carlos, no puedo decirlo, eras tú, una mirada distinta. Mira, la verdad de las cosas que no, porque al interior se formó una coalición bastante interesante, en que participaban los profesores, los universitarios, los académicos de las universidades, y también participaban los estudiantes universitarios. Ahora, esa alianza, por decirlo así, que se conformó al interior, era potencialmente mayoría. Ahora, lamentablemente, se produjo en algún momento una deserción muy significativa, que era todo el grupo que encabezaba el actual rector de la Universidad Diego Portales, y ellos se plegaron a la posición, digámoslo así, del gobierno que pretendía mantener el esquema actual. Pero hubo al interior, digamos, la posibilidad no solo de conformar un proyecto distinto, sino que también de ir estableciendo alianzas que han perdurado en el tiempo. Es decir, de alguna manera se han reflotado ahora. Dime una cosa, para mi incultura y probablemente ayude también a otros. Yo entiendo que hasta ahora los bancos cobraban una tasa de interés del 6%. ¿Así en general? Ah, por el crédito, sí, pero eso se cobraban a los estudiantes. A los estudiantes. Claro, al gobierno le cobraban un 40%. Un 40%, eso digo, o sea que hay una ganancia por los dos lados. La que baja ahora es la de los estudiantes al 2%, entiendo. Al 2% y con un 2%. ¿Qué pasa? ¿Pero los bancos siguen cobrando el 6% y lo va a pagar el gobierno? No, es que sacaron a los bancos del esquema. Era tan escandaloso que lo sacaron del esquema y ahora es el gobierno directamente el que entrega este crédito. Con este costo del 2%. Con este costo del 2% y con un tope que es el 10% del salario. Ahora, a uno se le hace bastante complicado porque aquí tienes un gobierno de derecha que reduce este 40 a un 15, que reduce el 6 al 2 y que saca los bancos. Claro, claro. Que es totalmente impensado. Y por otro lado tú tienes a un expresidente socialista como Ricardo López que defiende a Manzalva lo que se hizo en su momento diciendo que esa era la fórmula más adecuada. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción o real? Bueno, yo tengo la impresión de que eso es, digamos, lo que muestra el carácter de los gobiernos de la concertación respecto del empresariado y, hay que decirlo también, respecto de los militares. No tenía ninguna autoridad. Es decir, el presidente, por ejemplo, era un presidente que podía ser más elocuente, más encachado o más prudente. En general, yo creo que fueron buenos dirigentes en lo personal. Pero no tenían autoridad en materia económica. Porque en materia económica eran gobiernos intervenidos. Y tenía el rey, igual que en la antigua Roma, ¿no es cierto? Había un rey en las colonias, pero había un procónsul. Y el que realmente tomaba las decisiones era el procónsul. Y el procónsul era el ministro de Hacienda. Y en todas las materias de estas cuestiones, era el ministro de Hacienda el que determinaba qué se hacía y qué no se hacía. Y el presidente podía hacer lo que hiciera. Todos los ministros de Hacienda duraron todos los gobiernos, del primero hasta el último momento. Y todos los ministros de Hacienda respondían, en realidad, a la oposición de derecha, respondían al empresariado, respondían también a toda la entente internacional neoliberal. Al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Y de hecho son funcionarios en la Comisión de Servicios de esos sectores. Porque se rotan. Incluyó a Velasco, ¿no es? Por supuesto. Bueno, a mí me consta. Yo estaba dentro del mundo público, dentro del Ministerio de Economía, y me tocó ver cómo la ministra de Economía en ese momento cayó por un ministro de Hacienda, por una orden. Y también me tocó ver cómo un ministro de Economía llegaba a los empresarios extranjeros y era un servilismo escandaloso. Los lobistas se paseaban, digamos, por todos los ministerios, se paseaban por la moneda. Y los lobistas empresariales, especialmente los lobistas de las mineras. Y la verdad, las cosas que dictaban las políticas a su amaño. Y el gobierno actuó sin ninguna autoridad. Con esta idea, ¿no es cierto?, que no podía echarse encima a los empresarios, que había que demostrar que un gobierno socialista podía gobernar con los empresarios. Entonces eran más papistas que el Papa. Bueno, yo quiero volver a un tema que tú dijiste, que tocaste hace un rato. Este es un movimiento masivo, probablemente el movimiento estudiantil más fuerte que ha tenido la historia de Chile. Se han logrado algunas cosas, pero claro, está la sensación de que se puede lograr aún más y que está el tapón ahí de la represión policial y también la obstinancia de los ministros por no querer avanzar más. Entonces la pregunta va un poquito cómo seguir avanzando en este cuento. Cómo quizás, hemos tenido otras veces la discusión. Por ejemplo, yo soy muy partidario y que está bien la manifestación, yo creo que está bien salir a la calle, pero más bien un hecho más o menos, yo creo que está bien cargado el símbolo, digamos. O sea, estamos todos juntos, pero realmente donde yo creo que se puede avanzar más, yo creo que cuando se apunta al sistema productivo, cuando vaya la huelga, yo creo que para ahí, yo creo, tengo la impresión que se puede seguir avanzando más allá de las manifestaciones. Entonces me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo seguir avanzando, se puede, y ahí todavía hay espacio para seguir avanzando en esto, cómo seguir el cuento, digamos, cómo realmente tener avances en estas materias, si se puede lograr o no una educación sin lucro, de calidad, digamos, y qué podemos hacer. Mira, con toda franqueza, la impresión mía es que eso ya se logró. No que esté implementado, es distinto. Lo que pasa es que todas las instituciones son construcciones sociales y solamente tienen realidad en la medida que tienen detrás un consenso social que se expresa en distintas formas, pero que es capaz de sostenerlo. Y en este caso, ya hay un consenso social de cambiarlo, y político. Porque toda la oposición, por ejemplo, ha dicho claramente que va a construir o que necesita construir una educación de calidad. La ciudadanía lo ha expresado en todos los tonos, en torno a la educación, en torno al cobre, en torno a todos los temas importantes, 80% quiere cambios radicales. Ahora, eso significa que la institución en la práctica ya cambió. Lo que pasa es que la forma vieja todavía está ahí, pegada. Es como la piel de las culebras. La piel vieja se demora en salir, pero ya está muerta. Entonces, la sociedad lo que está haciendo es, en definitiva, botar la piel vieja y que aparezca la piel nueva, que viene ya hecha en el consenso nuevo que hay en el país. Ahora, eso naturalmente tiene que canalizarse, ¿no es cierto? En formas institucionales nuevas, en un gobierno nuevo, pero también un parlamento de otra naturaleza, en movimientos sociales mucho más activos, participando junto con eso, y nadie sabe, ¿no es cierto?, cómo se va a dar o qué formas va a adoptar, pero que ya pasó, pasó. Esa es mi impresión. Pero si efectivamente esa hipótesis es real, también podríamos decir que también existe un consenso social con respecto, por ejemplo, al fin del binominal. Sí, claro. Y tú también encuentras que ya cambió. Y la constitución y todas esas cosas. Lo que pasa es que votar la piel vieja es doloroso. Si las culayotas, basta verlas cómo se retuercen, ¿no es cierto? Entonces no es una cosa fácil. Pero que está muerto, está muerto. Ahora, de esto se dan cuenta mucha gente. Por ejemplo, me llamó la atención un artículo que apareció en el Mercurio, no sé si lo vieron, la semana pasada, en que una periodista que está haciendo unos reportajes más o menos interesantes, entrevista a un empresario y a un político de derecha. Y concluye todo su reportaje diciendo que aquí, en definitiva, lo que hay que hacer es un rebaraje del poder. Porque eso es lo que está en cuestión. Entonces yo tengo la impresión de que eso va a cambiar. Ahora, hay alguna gente que no se da cuenta, porque en ese mismo diario había un senador, presidente del Senado, ¿no es cierto? Que salía diciendo que aquí no, que no pasaba nada. Que simplemente había que hacer de nuevo más de lo mismo, más o menos. Yo creo que está profundamente equivocado. Ahora, yo en mucho comparto tu mirada y me gusta de que esto ya cambió y la piel nueva está aflorando y tiene que desaparecer la piel vieja. Pero en la culebra existe ese mecanismo para que la piel vieja salga, en definitiva. Acá hay un problema con los mecanismos. Tenemos todavía esta constitución totalmente pétrea, ¿no es cierto?, de Jaime Guzmán. Y de algún modo está todo tremendamente amarrado. Entonces nosotros clamamos por asamblea constituyente, pedimos que cambien una serie de cosas que efectivamente no existen los mecanismos, o son muy discutibles, como para hacerlo. Entonces, ¿cómo se destraba este nudo? ¿Cómo te imaginas tú qué procesa esto? Tiene que haber una ruptura. Tiene que haber una ruptura. Tiene que haber una ruptura. Dijeron que esto no puede seguir y, por lo tanto, negociaron y ellos abrieron un cierto canal. Ahora, eso acá no se aprecia todavía. Y, por lo tanto, lo probable es que aguanten ahí hasta que la cosa se les haga intolerable. Si lo que llaman la atención es que incluso sectores socialistas le pongan de algún modo trabas al asunto en vez de animar que se avance en esa dirección. Cuando uno lee a Escalona diciendo, mire, hablar de asamblea constituyente es ponerle un... ¿Cómo le decían? Un obvio. Un salvo de abadía de plomo a Bachelet. Bueno, no es que anime demasiado en esa dirección. Es que yo creo que están cometiendo un profundo error. Porque justamente en periodos como este, en que los ciclos de movilización van en alza, las fuerzas políticas tienen que entender que sus consignas tienen que adecuarlas a esa realidad. También tienen que entender que cuando viene para abajo el movimiento de masa también hay que adecuarlas. No se puede seguir transmitiendo, ¿no es cierto?, avanzar sin transar cuando el movimiento viene para abajo porque lleva las perias catástrofes. Pero cuando va para arriba, las consignas hay que ponerlas adelante. De modo de encontrarse más adelante con el movimiento. Y por eso hoy día es muy importante la consigna de la asamblea constituyente, una consigna correcta. Porque da la idea de lo que queremos lograr y lo que vamos a lograr. Ahora, el movimiento todavía no tiene la fuerza suficiente para imponer eso, pero la va a tener. Y el que tengamos una consigna adecuada permite justamente que la gente crea que por aquí va la cosa. Y permite conformar un movimiento político, que necesariamente vamos a tener que conformarlo, muy amplio, en el cual permite expresarse políticamente el movimiento de masa, ¿no es cierto? Pero ese movimiento tiene que tener consignas adecuadas. Y el graso error que están cometiendo algunos, que son una suerte de viudos de la transición, es que están poniendo consignas atrás. Lo que va a pasar es que le va a pasar la gente por encima. ¿Viudo de la transición? Pero claro, si ellos sueñan con que la transición dure para siempre, hasta el infinito. Y no es así, ¿no es cierto? Bueno, Hernán hace una pregunta acá. La Asamblea Nacional Constituyente. Entonces dice que el sector importante de la Constitución, que están asociados, y asociados, digamos, a la Constitución, la quieren llevar al Congreso. Y para trabajar con la reforma de la Constitución, desde el Congreso, desde las cuatro paredes. El tema de la nueva Constitución. ¿Cómo hacer a la nueva Constitución que... Porque efectivamente hacer una Asamblea Constituyente tiene sus complejidades. ¿Qué pasa con el poder al medio, digamos? ¿Cómo activar? ¿Es posible hacer una Constitución? ¿Has tirado algunas ideas que... Mira, hay muchas ideas que circulan. Yo creo que son todas interesantes. Por ejemplo, la idea esta del plebiscito... La cuarta una. Cuarta una. Pero también el plebiscito vinculante. La idea de un plebiscito vinculante. Que es una cocina que la gente toma con mucha rapidez. Es que ya la tomaron los estudiantes. El plebiscito vinculante. Que existe en muchos países. Y claro, si hicieron un plebiscito vinculante, se pueden resolver todos los problemas. Porque como hay como un 80% que quiere cambiar las cosas. Y el otro 80% cree que hay que también mejorarlas. O sea, nadie quiere que sigan como ahora. Entonces podría avanzar. Pero la verdad es que yo creo que nadie puede saber cómo va a cursar eso. Porque es una cosa que va a tener que irse viendo, digamos, en el camino. Cómo se va estructurando. Fíjate, yo ahí coincido que hoy día no es tanta la discusión cuál es la forma. Creo que lo más importante es que el tema pase a ser un tema nacional. Exacto. Es decir, si hoy día se habla de la Asamblea Constituyente o de nueva Constitución. Y creo que muchos se enredan si va en el Congreso, si va en el Congreso. Mira, que el tema aflore con fuerza. Es como lo que pasa con la educación. Lo mismo. La educación. Es que rebalse. Exacto. Mira, lo más importante es que se levanten las consignas de los problemas que hay que enfrentar. Porque este movimiento va por eso. No va por bolitas de dulce. Ahora, ahí yo tengo una reflexión, una duda que te quería hacer. De algún modo el tema de la educación está rebalzando la educación, pero ha estado fuertemente concentrado en ese tema. Y uno percibe que el problema de la educación es parte de un modelo que se expresa en la educación, se expresa en el salario mínimo, se expresa en la falta de regionalización, se expresa en el regalo del cobre y los recursos naturales, se expresa en la ley de agua, en fin, se expresa en la ley de pesca. O sea, es todo un modelo. En lo económico, pero también en lo político. ¿No es cierto? En esta Constitución que estamos hablando. Y hay temas que de algún modo afectan fuertemente a la gente, pero ha costado mucho que la gente los tome. Y tú lo has tomado. Y me llama la atención que todavía no se produce una reacción, particularmente el tema del cobre, que se lo regala delante de todos y es como que no pasará nada. Y el tema de las FP, que sostienen todo este modelo, todo este sistema, con la plata de los trabajadores. ¿No es cierto? Y sin embargo, tampoco pasa nada. No hay una movilización, una manifestación fuerte. ¿Por qué crees tú que esos dos temas todavía no han logrado despertar con fuerza en la ley? Mira, yo creo que la gente sabe lo que pasa. De paso, nosotros acabamos de terminar el estudio de la rentabilidad de las mineras actualizado al 2010. Y por cierto, las cifras son aún peores que las que ya había dado. Mira, ganan 20.000 millones de dólares por año. Y si tú sumas los 6 años recién pasado, lo que han ganado en esos 6 años equivale a la mitad del presupuesto total del Estado, incluyendo el gobierno central, los municipios, todo. La mitad. O sea, pagamos un Estado y medio. ¿En los 6 años? En los 6 años. La mitad. La mitad de lo que el Estado ha gastado en los mismos 6 años. O sea, en otras palabras. Perdón, ellos se han llevado, es que eso creo que hay que repetirlo para tanto tiempo, lo que ellos han llevado, lo que ellos han ganado en 6 años es la mitad de todo el presupuesto del Estado. Es decir, los chilenos... ¿A los 6 años? A los 6 años. Pero claro, es decir, o sea, los chilenos mantenemos un Estado y medio. Uno es el que pagamos los impuestos, digamos, y nos da los servicios que da el Estado, educación, la salud, etcétera, etcétera. ¿Y medio? Y medio que se nos roban esto. Porque esa es la verdad. O sea, se llevan una cosa que nos pertenece y no pagan nada. Fíjense ustedes que hay una cifra increíble para que vean cómo está esto cundiendo más. Fíjense que las empresas que conforman el Consejo Minero, la verdad es que está cogeco incluido ahí, pero esas empresas en este momento se han apoderado de un fundo, digámoslo así, que tiene 24 millones de hectáreas. Esas son las pertenencias mineras. Las pertenencias mineras. 24 millones de hectáreas. Pero ¿sabes lo que es más grave? Eso es un tercio. Que celebran ellos, celebran ellos, que el último año subieron de 24 a 25. Es decir, en un año se apoderaron de un millón de hectáreas adicionales en pertenencias mineras. Y la ley le concede a esas pertenencias mineras el derecho a que ellos hagan lo que quieran con ellos al infinito. Y si nosotros queremos recuperarla, teóricamente tendríamos que pagar el oro que está ahí adentro. A pesar de que es nuestro. Y ellos no pagan nada. Fíjate, por todo eso tienen arrendado Chile entero y pagan, por ejemplo, 40 millones de dólares por todo Chile. Por el arriendo. Eso es la... O sea, nada. ¿Ese estudio está publicado o no? Pero claro, sí. No, el estudio lo acabamos de terminar. Pero las cifras estas son todas cifras raras. A ver, déjame entender. Entonces, eso quiere decir que si nosotros quisiéramos recuperar el cobre, que a veces lo hablamos, tendríamos que pagarles a valor presente todo eso. Según la ley de Piñera. Según la ley de Piñera. Hay que hacerles derogar la ley. Ya, es el tema. Eso es lo que hay que hacer. Por supuesto, hay que renacionalizar. Derogar esa ley que, por supuesto, que es antinacional, que fue impuesta en dictadura, pero que, por supuesto, los gobiernos de la concertación no dijeron nada al respecto. Y lamentablemente, nuevamente, en el caso del cobre, la entrega de todos estos recursos, el grueso de la entrega, fue durante el gobierno de la concertación. Y es por eso que la gente dijo en la elección pasada que no quería más gobiernos de la concertación. Esa es la verdad. ¿Pero hay espacio que en Chile va a un gobierno de izquierda? Así el estilo José y Mujica, que estaba... No, yo creo que ahora la gente probablemente lo que tiene claro es que tampoco quiere un gobierno de derecha, porque el gobierno de derecha lo eligió para terminar con los gobiernos de la concertación, no porque le gustara. Ahora, y hoy día tiene claro que va a sacarlo. Y la forma de sacarlo es votar por la expresidenta Bachelet. Eso es lo que van a hacer. Y después se verá, si la gente es muy práctica, porque la alternativa hoy día para sacar el gobierno de miñera es esa. Y la gente, por eso, va a aparecer en la encuesta como aparece, etc. Y después se verá. Pero lo que está claro es que los cambios van a cursar. Independiente de quién sea el presidente, independiente de quién, los cambios tienen que cursar porque esta cosa no puede continuar. Ahora, volviendo a lo que estábamos antes, es decir, estos temas, a mi juicio, es fundamental ponerlos en el centro y claramente. El cobre hay que renacionalizarlo. La educación, hay que reconstruir el Sistema Nacional de Educación. Las AFP hay que terminarlas y volver al sistema de reparto porque es un saqueo, como decías tú, y podemos hablar más de eso. Hay que reconstruir el sistema de salud pública, hay que, en general, hacer las cosas que hay que hacer. Seguramente se me quedan muchas, pero me refiero a que hay que poner las cosas que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que conseguir con este movimiento que va en alza y que es muy potente. ¿Esas grandes inversiones del cobre están relacionadas con intereses de poderes nacionales? ¿Por qué no se cambia? Esa es mi pregunta. ¿Están vinculados, ustedes en la investigación, han podido llegar a determinar vinculaciones, no sé llamarla directamente cohecho o qué, pero vinculaciones de poderes políticos empresariales nacionales? Sí, todo el mundo lo sabe. Y hay un estudio periodístico que está publicado, nosotros lo tenemos en el sitio de Senda, que lo realizó el centro que dirigía Marcel Clot en ese momento. Sí. Es muy bueno, una investigación muy profunda. Bueno, y ahí muestran cómo opera el lobby de las mineras. Ahora, el principal lobbyista de las mineras fue gerente de desarrollo de Codelco en el primer gobierno de la concertación, fue asesor del ministro en el segundo gobierno de la concertación de minería, fue asesor de presidente en el tercer gobierno de la concertación y en el cuarto gobierno de la concertación asesor de la presidenta. Y la presidenta en su último acto administrativo lo nombró director de Codelco. Ahora, ¿qué tiene este señor que los presidentes, los ministros, todos quieren que los asesoren directamente además? ¿Qué tiene este señor? Yo creo que después que has hablado tanto de este importantísimo señor, queremos saber quién es este señor director de Codelco. Bueno, la gente lo puede ver. Pero es muy conocido, todo el mundo sabe quién es. Entonces, el lobby de esto es muy grande y ellos se preparan para volver al calor de estas consignas como las que presenta el presidente del Senado, ¿no es cierto? De volver a la medida de lo posible, estos se preparan para volver. Y por cierto, ya tienen los contactos hechos y los principales asesores de la expresidenta hoy día trabajan para empresas mineras. Son asesores de empresas mineras. Entonces, la trama la tienen arreglada. Ellos saben que tienen que mejorar las relaciones públicas de las mineras porque en realidad se dan cuenta que todo el mundo quiere que se vayan. Pero lo ven como un problema de relaciones públicas y no en el hecho que se están llevando a lo que es nuestro. Además, fíjate, perdona que la tegue con esto, pero el tema este de las mineras es mucho más complicado porque en realidad es como la madre del cordero, yo creo. Porque fíjate, la minería como estamos regalando esos recursos ha recibido un tercio de todas las inversiones de los últimos 40 años. Un tercio. La tercera parte de las... 40 años. En 40. Y va a recibir el 51% de las inversiones de los próximos 5 años. Todo esto según el catastro de inversión extranjera. La primera es del catastro de inversión extranjera y la segunda el catastro de inversión nacional y extranjera. Bueno, es decir, toda la inversión o el grueso de la inversión va a la minería. Las ventas de las 10, 100 mayores empresas, una cuarta parte proviene de la minería. Una cuarta parte de lo que viene de las 100 mayores empresas, la minería. ¿Y saben ustedes cuánta gente ocupa la minería? ¿Cuánto por ciento? 1,5%. ¿1,5% de la fuerza de trabajo asalariada? 1,5%. Eso significa que el dinero aquí no llega a hacer empresas capitalistas cuya característica es que se basan en el principio de explotar a los trabajadores. Los que llegan aquí no llegan a eso. ¿Qué se quería preguntar? ¿Pero son los conceptos del país rentista? Son buscadores de tesoro. Son buscadores de tesoro. Entonces llegan a, digamos, llevarse las piedras, a llevarse los troncos, a llevarse... Es el pillaje, el viejo pillaje. Es decir, son piratas, son buscadores de tesoro. Ahora, esta calificación es interesante porque se la dio el principal deero financiero del mundo. Porque lo que pasa es que los buscadores de tesoro, ¿cierto? La característica que tienen es que una vez que sacan el tesoro, el valor de ese tesoro, el precio que adquiere, no guarda ninguna relación con lo que costó sacarlo, sino que solamente la demanda. Si la demanda está buena, vale cualquier cosa. Si la demanda está mala, pues que no valga mucho. Pero no guarda relación con los costos. En cambio, todos los productos de cualquier empresa capitalista saben que no pueden vender más allá del costo. Entonces, son dos clases de empresarios, dos clases de productos, dos clases de economía. Ahora, el problema es que un país tan rico como el nuestro en recursos naturales, el regalar los recursos naturales, es una especie de llamado a que vengan a caer aquí, no los empresarios capitalistas, sino que los buscadores de tesoro. Yo te leía la otra vez algo que hablabas de la enfermedad holandesa. Claro. ¿Podrías entender un poquito más cuál es tu en el fondo que tu plantea que cuando hay un único producto natural que se vende genera todo un efecto negativo hacia lo otro? Exactamente. Porque además ellos aplican las políticas que les convienen a ellos. Entonces, por ejemplo, esta política absurda de no tener protección, de bajar los aranceles a cero, de firmar TLC con medio mundo. Bueno, esa política a los únicos que conviene es a los que tienen protección natural. ¿Y quién tiene más protección natural que la minería que está sentada encima de un recurso? Entonces, no necesita protección de nadie. Entonces, por ello, es que bajen los aranceles a cero para poder importar todos los insumos más baratos. No necesitan ninguna protección nacional. Y como la gente importa poco, la educación también importa poco. Porque uno no entiende por qué destruyeron el sistema de educación pública. No lo entiende. Porque si fueran empresarios capitalistas de verdad, saben que su riqueza está en el trabajo de la gente. Entonces, tienen que calificarla. Pero no lo necesitan en este caso. En este caso, no, porque se ocupan el 1,5%. Entonces, en la práctica, digamos, si no resolvemos ese problema, estamos con un problema muy serio en términos generales. Bueno, a ver, generalmente el argumento que se... Porque Marcelo todo como me imagino y todo esto es que de repente estaban y que terminan hoy día asesorando estas empresas mineras, generalmente se escucha que el argumento es lo que tú dices, o sea, es empleabilidad. Por otro lado, que la inversión se vuelve acá. Tú me dices que no hay empleabilidad, no hay una reinversión. ¿Cuál es el argumento de ellos, digamos? Cuando tú te enfrentas en un foro con ellos y dices, bueno, ¿sabes qué? Pasa esto y esto otro. ¿Con qué se quedan en ese... ¿Cuál es su fortaleza? Ellos están muy contentos, por ejemplo, porque los supermercados de Antofagasta están muy bonitos, porque hay muchos malls. Porque efectivamente, en el periodo, ¿no es cierto?, que instalan estos proyectos, hay mucha gente que llega a trabajar allá. Ahora, que dejen un hoyo gigantesco, que se lleven todo el agua, que contaminen todo el medio ambiente, que la energía que se produce, se produce para ellos. Todo eso no importa, porque cuando están ahí gastan mucho dinero. Entonces, el enjoy de Calama le va estupendo. El mall de Calama le va estupendo. ¿Se fijan? Y eso dura lo que es un suspiro, porque como no hay producción interna de bienes y servicios, que eso es lo que necesitamos, es decir, levantar la coincidencia de que aquí lo que importa es la producción de bienes y servicios. Y eso hay que protegerlo, estimularlo, pero con el trabajo de la gente. Y a lo que son los recursos naturales hay que ponerles un costo, es decir, los recursos naturales pertenecen a todos. Y por lo tanto, el que quiera echarlos tiene que pagar toda la renta del recurso, que es el excedente entre el costo, es decir, el trabajo que realmente hacen ellos. Eso es que se les pague a los que le hacen cualquier sector de recursos naturales, pero la renta, esa pertenece al Estado. Y de esa manera se nivela la cancha y por lo tanto las inversiones se dirigen hacia la gente. ¿Eso es lo que habitualmente se cobra a través de un royalty? Se cobra a través, mira, la mejor política es la de Noruega. Noruega tiene, cobran por el derecho a explorar. Después, si tú encuentras algo, la mitad automáticamente pasa a la empresa del Estado y la otra mitad, si quieres explotarlo tienes que pagar un segundo derecho, el derecho a explotar. Esto es Noruega, Noruega. 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 Después, empieza la explotación y tienes un royalty que empieza en un 10% de las ventas, como el de Argentina. pero además, porque eso te capta la renta diferencial con el resto del mundo, pero además internamente, como hay empresas que tienen distintas leyes, hay un impuesto como el chileno a las utilidades para captar la diferencia interna. En resumen, el Estado capta toda la renta. Resultado de esa política. Noruega tiene el estándar de vida más elevado del mundo. Es el índice de desarrollo humano número uno según el PNU. En segundo lugar, ha juntado un fondo de reserva de 500 mil millones de dólares que les ha permitido pasar esta crisis sin ningún problema. En tercer lugar, todas las empresas mineras que trabajan en Chile trabajan en Noruega en esas condiciones. Y pagan eso. Y pagan todo eso. No tienen ningún problema. ¿Y sabes por qué? Porque a las empresas hoy día lo que les interesa es el acceso a los recursos. ¿Saben qué tienen que pagarse y el recurso es de otros? Pero les interesa porque es un negocio tener el acceso al recurso. Y los países se preocupan de eso y hoy día China, por ejemplo, tiene que tener una política definida para 50 años de asegurarse que le lleguen las materias primas, por ejemplo, que necesitan para su desarrollo. Y para eso tienen que establecer convenios. Y si tienen que pagar, tienen que pagar. Pero tienen que tener acceso. Lo que no pueden hacer es quedarse sin materias primas. Entonces, y las empresas que están aquí están allá con estas condiciones. Entonces, aquí estamos haciendo el loco en esta materia. Ahora, los que no están haciendo el loco son los que han profitado con todo este sistema, por supuesto. Manuel, ¿cuál es la política que están teniendo otros países latinoamericanos al respecto? Bueno, Bolivia nacionalizó sus recursos y el presidente Morales tiene esta fase famosa. ¿Y se fue la inversión extranjera o no? Todos siguen ahí. Todas las empresas con las nuevas condiciones que antes eran 80-20. El presidente Morales dijo, ¿no es cierto? Se llevan 80 y nos dejan 20. Hagámoslo al revés. Llévense 20 pero nos dejan 80 y se quedaron todas. Ahora, sin embargo, la nacionalización más impresionante de todas, la Argentina fue muy importante, pero la más impresionante que se ha hecho en la historia es la de Brasil. Petrobras. Porque Petrobras es una empresa que algún presidente por ahí privatizó un parámetro. Entonces había parte de capital privado y parte de capital estatal. ¿Qué es lo que hizo el presidente Lula? Lo que descubrieron unos yacimientos submarinos. Gigantescos. Gigantescos. Entonces, lo que hizo el presidente Lula dijo, ya, muy bien, esto es una empresa, una sociedad, entonces nosotros vamos a hacer una emisión de acciones una hipo, ¿se llama eso? Sí. Opa. No, una Opa. Oferta pública de acciones. Una Opa. Cosa que le encanta a todos los tipos que trabajan en la finanza. Una Opa. Bueno, y la Opa fue de algo así como 70 mil millones de dólares. Una cosa giganteca. Muchosa. Y el gobierno que es lo que aportó el crecimiento. Con lo cual, la participación de los privados se redujo prácticamente a cero. Y de esa manera se renacionalizó la empresa más grande y no... ¿Estoy malo? ¿Es algo así como lo opuesto a lo que está haciendo Endesa aquí con los fondos públicos, con las AFP que están diluyendo su participación en... no con este aumento de acciones, aumento de capital. Es lo que está haciendo Endesa. Claro. Por el otro lado. Está diluyendo la participación de todos nosotros. Exactamente. Manuel, estamos avanzando la obra, pero... ¿Qué tenemos acá? Economista. Tu mirada con respecto a la crisis global, la crisis europea, ¿hacia dónde va? ¿Cómo se resuelve? Por ahí te leí algo así como este no es el fin del capitalismo, pero sí el fin del neoliberalismo. Sí, yo creo que eso es así. Porque el neoliberalismo en realidad ahora lo podemos ver, fíjate, y todos los conceptos asociados al neoliberalismo, por ejemplo, la famosa globalización, en realidad hoy día se aprecia como que fue el resultado de la gran hipertrofia del sector financiero en el curso de las últimas décadas. Fíjate que aquí yo quiero hacer un homenaje a Silo. porque a Silo y el movimiento humanista se dieron cuenta de este fenómeno antes que mucha otra gente. Porque yo recuerdo que Silo y los humanistas apuntaban a los financistas, a los financistas, a los financistas. Yo mismo me acuerdo de haber discutido y decirle, bueno, si el problema son una fracción de los capitalistas, no, 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 pero es que los financistas son los financistas. Tenían toda la razón, porque en realidad los financistas, digamos, en la gran levantada del sector financiero que fue entre 1980 y el 2000 principalmente y hasta el 2007, se hipertrofiaron de una manera extraordinaria. crecieron al 11%, por ejemplo, todos los activos financieros por año. Y tú sabes que Adam Smith descubrió que nada puede crecer más que el Producto Interno Bruto. Porque el Producto Interno Bruto no puede crecer más que la cantidad de trabajadores ocupados produciendo cosas que se venden. No puede. Y eso crece más o menos al 2%, al 3% anual. Cualquier cosa que crezca más que eso necesariamente va a reventar en algún momento porque es ficticio. O está comiéndose una parte del reto. Otra cosa. Otra cosa. Pero si realmente la producción de valor es el Producto Interno Bruto y eso crece al 2 o 3% por año. Entonces esto crecieron al 11%. Pero al crecer al 11% crecieron un poder político gigantesco. Entonces ellos resucitaron a los neoliberales y los neoliberales como son anarquistas promovían el fin del Estado y el mercado mundial sin Estado. Yo creo que es una tontera porque no hay mercado sin que lo construya un Estado. Y ellos se niegan como son anarquistas o van en contra del Estado pero supuestamente son partidarios del mercado. Entonces pero el asunto es que el es verde es un mesín. Ahora la idea de esta le venía como anillo al dedo a los banqueros porque los banqueros lo que les interesa es especular digamos ganando vendiendo aquí y comprando allá y la barrera les molesta. Y ellos promovieron a estos profesores que son como liberales denunciados porque ellos ven solamente una cosa pero no ven estas otras no ven la renta no ven el Estado no ven esas cosas. Bueno y los promovieron porque les convenía pero como se derrumbaron los banqueros junto con ellos se derrumbaron el miedo legal porque se quedaron sin padrino. Bueno yo no entendí ¿cómo es eso que el mercado necesita un Estado? ¿es posible un mercado sin Estado? Pero es que todos los mercados los construyeron los Estados ¿quién construyó por ejemplo el mercado alemán? ¿quién barrió con las barreras feudales que impedían la libre circulación de mercancía de dinero al interior del territorio de lo que hoy día es Alemania y que no existía hasta fines del siglo XIX? No existía Alemania no existía existían los alemanes pero eran muchos principados ¿quién barrió todas esas cosas? La unificación alemana en el Estado alemán la creación del moderno Estado alemán es la que abrió todo a la circulación y creó el mercado que es Alemania ahora la otra parte que hicieron circular es la gente ¿no es cierto? porque los mercados es libre circulación de mercancía de dinero y de personas pero el problema es que los alemanes no sabían hablar alemán porque hablaran todos los dialectos distintos entonces ¿quién les enseñó a hablar alemán? el Estado y ¿quién protegió después ese mercado y lo reguló el Estado alemán? entonces y eso pasó en Italia y eso pasó en Estados Unidos y eso pasó en todas partes es decir si no hay ningún mercado que haya nacido sin que un Estado lo construye lo regule y lo protege pero esos primeros burgueses que empezaron eso de la burguesía que estaban un poco en un paraestado dentro del mundo claro eso es lo que estaba detrás digamos pero la posibilidad de romper y realmente generar un espacio de libre circulación fue esa es la creación de los Estados modernos a propósito del Estado y más allá del Estado con la crisis europea se ha puesto mucho en discusión también lo que fue el proyecto de la Unión Europea ¿cómo ves eso y cómo lo ves en el caso latinoamericano en un proyecto en una dirección de integración latinoamericana? bueno la crisis demuestra por ejemplo justamente que tú no puedes tener un mercado común sin tener un Estado entonces probablemente el resultado de la crisis sea que y ya está pasando el Banco Central Europeo por ejemplo que es una institución ya supranacional compartida de soberanía compartida está tomando un rol extraordinariamente importante pero lo más probable es que la salida de la crisis tiene que ser el reforzamiento de las instituciones estatales de Europa unida justamente porque para que haya libre circulación en ese espacio más amplio tiene que haber instituciones estatales que las regulen y las protejan es lo mismo que estábamos hablando se demuestra ahora de nuevo con la crisis ¿un super Estado? ¿un super Estado? claro es un Estado de soberanía compartida en un espacio regional más amplio ahora en América Latina si nosotros no hacemos eso lo mismo nos vamos a quedar digamos atrás porque los Estados a su vez los tamaños mínimos de los Estados tienen que ser más o menos del tamaño del Estado más importante del periodo por ejemplo los Estados de Europa fueron del tamaño de Gran Bretaña después cuando nació Estados Unidos que es un Estado continente ¿no es cierto? entonces los europeos se vieron obligados a integrarse para formar un Estado más o menos equivalente a Estados Unidos y el surgimiento de China de India de las grandes potencias que vienen en este siglo implican la necesidad de tener Estados y mercados regulados y protegidos en un espacio más amplio ahora una América Latina integrada es más o menos equivalente por lo menos en población tiene 600 millones tiene 600 millones de habitantes y tiene además un nivel de urbanización también bastante avanzado y por lo tanto es un actor en el mundo del futuro de esa humanidad futura ¿tú no ves una organización humana sin Estado? yo lo que o sea digamos el mito y el sueño de los neoliberales es un sueño progresista porque imagínate cómo no va a ser mejor que haya un mundo en el cual circulen libremente las ideas las mercancías las personas todo eso es perfecto lo que pasa es que lo que es una utopía es la posibilidad de lograr eso sin antes construir un Estado mundial ahora un Estado mundial probablemente todavía sea una meta demasiado lejana que va a haber que construir en algún momento un Estado democrático mundial que permita y proteja todo esto y regule y permita que se acaben las guerras por decirte una cosa en fin el problema que hay es que eso probablemente está muy lejano ahora lo que sí es factible aparentemente es la conformación de estos bloques regionales pero es muy interesante ver los bloques regionales en dirección al otro porque si no también caes en una suerte de chauvinismo regional pero si tú ves y ahí coincido la conformación de bloques regionales de regionalizaciones en dirección a una nación humana universal o a un Estado en fin tienes ya una dirección para ese proyecto por supuesto ahora yo tengo la impresión de que ese es un curso que tiene tales fuerzas objetivas detrás que lo empujan que de alguna manera se va a ir abriendo paso ahora los peligros que entraña todo ese proceso son gigantescos porque imagínate lo que pasó cuando surgen Estados como Alemania ¿no es cierto? y Inglaterra siente que su hegemonía que la tenía completa hasta entonces se ve cuestionada el resultado fue la guerra mundial con todos sus horrores imagínate que eso era un paisito de 70 millones por lado imagínate que eso mismo está en bloques que tienen mil millones por lado es un peligro ¿tú querías hacer una pregunta? sí, una pregunta hoy en día se habla del tema estamos hablando sobre la caída de este modelo ¿qué significa en lo tangible digamos que se caiga un modelo? o sea de un día para otro nosotros nos vamos a quedar sin nada por ejemplo que comer va a venir un colapso general o sea se habla de una caída de un modelo pero en situación real como que no me cuesta proyectarla digamos ¿qué significa que se caiga un modelo en el día a día? mira yo diría que lo más práctico es verlo aquí en Chile lo que tenemos que hacer ahora lo que tenemos que hacer la impresión que yo tengo es corregir las distorsiones introducidas por el neoliberalismo que es un extremismo el neoliberalismo es una cosa demenciada entonces hay que corregir las distorsiones que introducen ahora esas distorsiones fueron muy útiles a las fuerzas económicas que han sostenido a los neoliberales principalmente en el caso chileno los rentistas en otras partes son los financiistas y esa alianza en general es la que ha sostenido a los neoliberales rentistas y financiistas ahora sin embargo el 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 corregir esas cosas no es ningún drama es arreglar cosas que están mal es bien eso yo te cambio tema aunque esté relacionado en un par de horas es el 11 de septiembre son 39 años desde el golpe y 22 y medio desde el fin de la dictadura más o menos ¿qué reflexión te trae a ti un 11 de septiembre en este momento? te la dejo así abierta la pregunta un tsunami esa es la reflexión porque el 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 problema es que el tsunami es una reacción superficial muy destructiva pero que no es capaz de retrotraer el avance que se produce abajo porque los terremotos que son los que provocan el tsunami son avances en el fondo porque hay una placa que se está colisionando con otra y que el terremoto significa que se liberan las tensiones y se produce un avance ahora cuando eso se produce debajo del mar ¿no es cierto? arriba en la superficie hay un rebote y el rebote es como una reacción como un latigazo que se vuelve contra las costas y que puede ser mucho más destructivo incluso que el terremoto pero no es capaz de echar para atrás las placas es una reacción superficial muy destructiva muy desgraciada ahora casi todos los países que hicieron esta modernización en el siglo pasado la hicieron digamos sin grandes traumas de este tipo felizmente porque básicamente fue un proceso ¿no es cierto? de transformación de los campesinos en ciudadanos urbanos acompañado y dirigido por el Estado que los educó les dio salud pero en algunos países en el curso de ese proceso se produjo este latigazo y este latigazo es una cosa muy destructiva muy destructiva muy desgraciada que toma la forma del fascismo digamos de la reacción fascista y que la producen todos los sectores que quedan digamos al margen de este proceso de movilización de modernización y claro en esos países se demoran a veces nosotros llevamos 40 años y todavía no logramos reparar todos los daños hechos por ese tsunami entonces lo que tenemos que hacer ahora justamente es terminar de reconstruir terminar de reconstruir terminar de ordenar terminar de corregir lo que se ha distorsionado por este tsunami que sufrimos y por supuesto tener claro y actuar entre todos de manera tal de que tengamos defensa muy altas para que nunca más nos afecte un tsunami creo que es una reflexión ¿habrá que si ya recobrar el tiempo perdido? ¿qué nos hace recobrar el tiempo perdido o mirar y construir hacia adelante? aprendiendo de lo vivido más bien es como que da pena ¿no? como tal que retroceda la humanidad y sea la misma así y además que no tenía por qué hacer así tampoco yo tengo que ir en el cliché eso de aquí se nos pasó el tiempo volando hay que recorrer al cliché pues la verdad que dijiste cosas muy interesantes porque la gente la gracia que tiene que ha dado vuelta durante la semana y tenemos muchos viewers que nos ven así que yo esta vez voy a ser uno de los viewers porque yo tengo ganas de verlos se han dicho muchas cosas que me parecen muy muy interesantes oye pero en realidad lo que tengo que recuperar es el espacio del encuentro 21 porque el juntarnos generalmente produce estas cosas yo recuerdo a veces con Pepe de un auto a otro toda la gente preocupada al taco y nosotros discutiendo un tema hay que decir porque no sé si quedó esto al comienzo como repetimos que teníamos esa revista encuentro 21 que fue una cosa maravillosa porque además Manuel nos invitaba claro nosotros le grabamos porque la revista era cada seis meses nosotros queríamos que fuera cada dos semanas porque nos invitaba cada vez a un caldo de gallina negra claro esa era la revista que fuera que era algo digno de destacarse entonces nosotros le decíamos ¿por qué no sacamos esta revista cada dos semanas? más seguido pero la verdad es que yo creo que hay que retomar esos espacios porque además fueron muy importantes como tú dices para la reflexión para el intercambio para complotar para compartir en que el momento lo exige lo exige la revista le vamos a hablar además que es muy entretenido porque es bonito antes de partir de empezar el día del programa yo le voy a comentar a Tomás que hemos tenido muy buenos entrevistados a mí me da la impresión que es una pena porque claro como tú has venido ahora y como que queda un poquito el hilo digamos que gana de realmente generar algún espacio donde poder volver a reflexionar a volver a dar una vuelta y no sé crear también lo mismo que ustedes están diciendo quizás que algo tiene que ser una suerte de encuentro y tiempo toma sí sí estamos pensando algo así sigamos en una gente a ti te vamos a encargar el caldo gallinale yo y nosotros nos vemos el próximo lunes no porque es 18 pero el subsiguiente estamos acá el 17 igual está el 17 sí vamos a estar bailando cueca lefre aquí va a bailar unas cuecas la cueca pepe chao nos vemos un par de lunes chao